hola qué tal y bienvenidos a las metamentiras de youtube bueno lo que os quiero enseñar hoy primero es esta sudadera de guardatiempo regalo de mi pareja y de y de mi hija que bueno hubiera preferido estrenarla en un momento diferente pero va a ser hoy y es que hoy vamos a hablar de bueno un problema que me reportasteis y vamos a tratar de desentrañar en este vídeo veréis es muy habitual entre charlatanes y vendehumos que justifiquen su discurso pues desprendí desprestigiando al resto lo que dicen es el resto de gente no tiene ni idea así que compra mi moto compra la mentira que yo te digo porque yo sí que tengo razón y ellos no no deja de ser una manera de librarse de la competencia desprestigias a los otros y así tratas de atribuirte mayor valor pues bien tomando como base un canal de relojes mexicano ojo que no es una crítica hacia su canal ni hacia su persona simplemente es un ejemplo de cosas que ocurren que es cierto que me han molestado pero que entre todos considero que deberíamos mejorar pues bien en este caso concreto luego al final del vídeo os diré qué canal es porque qué es lo que me ha molestado lo que me ha molestado es que alguno de vosotros me habéis dicho mira sale este vídeo en este vídeo lo que critican son a los youtubers que hacen listas de relojes porque no tienen ni idea y bueno entre esas frases de que no tienen ni idea pues salen varias miniaturas de mi canal no me acusa directamente este canal pero sí que se puede tratar de entender pues que los canales que salen que sale crononauta sale guardatiempo sale mi york style y probablemente salgan todos los canales de relojes porque todos incluso este propio canal de relojes que os menciono hemos hecho rankings de ventas o rankings de relojes recomendables pues todos salen ahí y se puede entender que es una crítica a todos nosotros como yo a diferencia de este canal sí que menciono pues en la descripción tendréis también mencionada la descripción del nombre del canal para que le llegue una notificación a él en la tarjetita os pondré un enlace a su vídeo y es que en el fondo no me importa que si a este canal es a esta tarjetita o ese enlace le ayuda a conseguir más audiencia y esa mayor audiencia le ayuda a aprender creo que es importante y estar ahí diciendo bueno y que es una meta mentira bueno pues una meta mentira es muy fácil de explicar una meta mentira es una mentira de la mentira es decir la mentira de la mentira eso es una meta mentira y por qué ocurren las meta mentiras pues bueno más allá de los ultra crepidianos que ya sabéis lo que son lo que ocurren es por falta de humildad así que vamos a empezar con el primer fragmento de este canal y lo veis lo triste es precisamente esto que haya vídeos así porque los hacen supuestamente supuestos influencers entre comillas en el tema de relojes pseudo conocedores y que dan su opinión como si fueran unos verdaderos expertos pues bueno literalmente lo que dice es que lo triste de que haya vídeos así que haya supuestos influencers que entre comillas en el tema de los relojes son pseudo conocedores fijaros que escribe pseudo conocedores sin p y sin guión la forma correcta es pseudo conocedores como os pongo aquí abajo pues eso dice que lo triste es que existen pseudo conocedores que dan su opinión como si fueran unos verdaderos expertos aquí este canal se confunde mucho la opinión la tenemos todos todas las opiniones son igual de válidas y una opinión es una opinión y la puedes dar siendo un verdadero experto o sin serlo me molesta porque esa miniatura que habéis visto del billete de 100 euros pues corresponde justamente a un vídeo que recuerdo perfectamente que es mío que estos mejores relojes por menos de 100 euros que nada tiene que ver con mentiras ni con pseudo conocedores como él dicen y con influencers nada parecido es un vídeo mío y ya está pero vamos a ver más perlas de este canal vulva vulva son los relojes más precisos de todo el mundo vulva son los relojes más precisos del mundo dice pero en qué se basa si no ha dicho antes que no puedes confundir tu opinión con la verdad absoluta de los expertos pues bueno bien vulva no son los relojes más precisos del mundo en primer lugar porque si generalizas no todos los vulva son súper precisos vulva tiene relojes automáticos con calibre citizen de la serie 8000 que no son gran cosa entonces yo quiero entender que se refiere a los vulva de 262 kiloherzios acordaros que aquí en el canal tenemos un monográfico de vulva tenemos entrevista a los protagonistas de vulva y hablamos con fundamento pues bien los vulva no son los más precisos del mundo seguramente porque este canal ni siquiera ha visto el artículo de consultorio de relojería que publica en el año 2021 es decir hace más de tres años y aquí de que hablamos de los longings very hvhp es decir very high precision de los citizen 0-100 y hablamos de relojes de cuarzo que son muchísimo más precisos que un vulva por lo tanto vulva no son los relojes más precisos del mundo ni siquiera un vulva en concreto del catálogo actual es el reloj de cuarzo más preciso del mundo hay que matizar un poco y este es el aprendizaje que tenemos que hacer por cierto que esto que estáis viendo no es que lo esté diciendo oculto por mi canal ya se lo comenté en comentarios al canal mencionado y bueno quería un poco aclararlo e incitar a reflexionar y luego más adelante si queréis entraremos en las causas pero bueno vamos a seguir con más cosas que dicen pulsar pulsar son tan humildes tan modestos pero son tan buenos relojes nos dice pulsar ahora se llama alba de nuevo nada que ver con la realidad vale pulsar si nos vamos a la wikipedia pulsar es una marca propiedad de seiko watch corporation de américa es decir con una división que está integrada la compró seiko pero pertenece a seiko watch corporation y alba es perdón pulsar es esta y alba es otra marca también propiedad de seiko watch corporation qué es lo que ha pasado lo que ha pasado y lo veis aquí muy claro en la web de pulsar australia es que han descontinuado la marca pulsar dicen que se lanzó en 1972 y lo que nos dicen es que alba ofrece los mismos relojes de grupo seiko con la misma calidad que ofrecía pulsar no que sean lo mismo ni que se hayan renombrado simplemente es una transición y ya está pero no se ha renombrado siguen siendo marcas con su propia identidad sólo que una está extinguida pero bueno vamos a ver la última que es la más brillante nos dice pero este modelo tisot prx ni siquiera esté hecho en suiza y su movimiento ni siquiera es muy bueno el tisot prx ni siquiera está hecho en suiza y su movimiento ni siquiera es bueno qué podemos decir aquí a ver ya habéis visto el vídeo que yo hice explicando que es swiss mate y swiss movement entonces si tiso lleva un swiss mate es tan suizo como exige la normativa de swiss mate es decir que el 60% del valor esté hecho en suiza y que el ensamblado esté hecho en suiza con un calibre que cumple las mismas condiciones por supuesto que hay piezas asiáticas y esto ya lo hemos denunciado en este canal muchas veces pero es lo que hay pero eso no quiere decir que no esté hecho en suiza a tenor de la normativa más del 60% del valor es suiza entonces no puedes decir estas grandilocuencias o no debería si puedes pero no deberías siendo estricto porque entonces te estás equivocando y nos dice eso también y que el calibre que lleva ni siquiera es tan bueno ni siquiera es tan bueno con que llevan los powermatics y con que estás comparando ese powermatic y con que dices en base a qué atributos juzgas si es bueno o no si es preciso porque los powermatics son bastante precisos si tiene mucha reserva de marcha porque el powermatic tiene mucha reserva de marcha si lleva piezas de plástico vale si algunas variantes del powermatic 80 llevan piezas de plástico pero acordaros que ya publicamos en un consultorio del canal que hay diferentes variantes del powermatic 80 algo que mucha gente no sabe y que parece que este canal también desconoce así que por ser positivos qué es lo que ha ocurrido aquí y os lo voy a decir pues en base a lo que yo he aprendido después de más de 20 años divulgando a través de la web y tres o cuatro que llevo en el canal el primero es diferenciar entre tu opinión es decir lo que es subjetivo y los hechos objetivos eso es que es muy fácil no puedes decir que todos los youtubers son seguro conocedores no puedes enseñar una miniatura que es de un canal que nada tiene que ver con lo que dices entonces sería más fácil decir pienso que hay muchos canales que no sé qué pienso que hay algunos canales que no sé cuánto pero no dejarlo así en general donde al final como se dice pagan justos por pecadores 2 y es un poco derivado de lo anterior no se puede generalizar porque es verdad hay errores y también hay verdades pero al final las cosas no pueden ser tan categóricas y el ejemplo más claro es vulva son los relojes más precisos del mundo no puedes generalizar porque eso al final siempre te va a traer un error o una excepción que no conocías es mejor decir vulva son muy precisos los más precisos que yo conozco los que más me gustan en definitiva volver a decir que eso es tu opinión y no es una verdad absoluta y me llama la atención porque si os acordáis al principio que es lo que decía este canal hay mucho youtuber que confunde su opinión con la verdad absoluta pues eso hay que tomar un poco de nota ser humilde tratar de aprender y sobre todo juzgarnos a nosotros mismos como mínimo con el mismo nivel de exigencia que damos a los demás yo entiendo que esta persona el canal es tiempo de relojes pues yo entiendo que esta persona no lo ha hecho con mala intención simplemente ha generalizado en exceso ha sido un vídeo rápido quizá yendo a lo cómodo sin demasiado trabajo quizá no ha querido cotejar las cosas pero la parte positiva es que nadie ha nacido aprendiendo ni de relojes ni nada entonces ahora es su momento de que se documente de que aprenda y oye yo también acepto mi culpa no tenéis más que leer como eran las primeras reseñas de relojes que hacían la web daban risa lo que sí que es verdad es que yo también era más sutil y no trataba de dar verdades absolutas y todos nos podemos equivocar pero hay que ir un poco con un perfil más bajo y no meter a todos los compañeros de relojes en el mismo saco sobre todo si lo que dices tú eres el primero que lo incumples nada más mis mejores deseos para tiempo de relojes el canal mexicano es por amigos bienvenidos una vez más a su canal favorito tiempo de relojes espero que esto sirva de algo espero que si vais mucha gente a su canal y os suscribáis pues bueno eso le ayude a él a mejorar a tomarse las cosas más en serio a respetar porque al final todos aquí estamos por lo mismo por divulgar y transmitir y entonces no hay que desprestigiar a los demás ni mucho menos y bueno es que este no es un caso como el de cronopatas que ya vimos este es un canal de verdad hecho por una persona de verdad y hecho por una persona que parece que tiene cariño por la relojería y trata de hacerlo lo mejor posible así que por favor tiempo de relojes no nos metas a todos los youtubers españoles de relojes en el mismo saco por favor trata de informarte bien de las cosas y si no las sabes pues no pasa nada pero no lo digas como una verdad absoluta simplemente di yo creo yo pienso yo opino y lo mismo el nivel de exigencia no pongas a los demás un nivel de exigencia que tú mismo no eres capaz de cumplir y ahora es tu turno porque si has llegado hasta aquí es que te ha gustado el vídeo así que hazle like dedito arriba que no tardas nada si no estás suscrito al canal suscríbete tienes un botón para suscribirte parece que no es gratuito te lleva un segundo pero ayuda muchísimo al canal porque cuanta más gente se suscriba más recomendará youtube el canal y sobre todo no te olvides de activar las notificaciones de esa manera youtube te notificará te informará cada vez que yo publico un vídeo y oye tú decides si quieres verlo o no porque nadie te obliga pero al final te enteras que se ha publicado y es que ocurre mucho que me preguntáis hoy ha reseñado este reloj oye qué calibre es mejor pues al final eso lo tenéis publicado en youtube y lo que pasa es que no os habéis enterado que estaba publicado ahí porque no activasteis la campanita o porque no estabais suscritos me dejáis un comentario en la zona de comentarios que os parece sobre lo que pensáis sabéis que leo todos los comentarios y los respondo me encanta estar en contacto contigo con vosotros porque es una forma más de aprender y de estar en contacto y desde la parte material si te todo si te sobran 0 99 euros al mes la cuota mínima que me permite youtube hazte miembro del canal no vas a tener ninguna ventaja práctica más allá de prioridad en sorteos o algún contenido por adelantado pero tu conciencia te va a decir que estás apoyando algo que te gusta te informa o te entretiene o al menos esa es la intención este vídeo está patrocinado por mí es decir por la saga a contrarreloj paul davis un conjunto de seis novelas en las que si te gusta la relojería la ficción y los detectives privados especializados en recuperar relojes en esclarecer asuntos de fraudes de robos de aseguradoras son tus libros los tienes a la venta en amazon tanto en formato digital o ebook como en formato físico de papel y la verdad que te recomiendo que los pruebes como no voy a incitarte a que los compres pásate por javier gutierrez chamorro puntocom donde se han publicado varios relatos gratuitos echarles un vistazo y si te gustan adelante y